¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión PlayStation. Una vez más hoy... Víctor, ¿qué tenemos? Hoy os traemos en primicia One Piece Burning Blood. Ahí está. Bueno, hemos jugado, hemos podido ir a la Playroom de Sony, hemos tenido la oportunidad de tocar el juego, de vivirlo y de sentirlo. Víctor, cuéntanos un poquito más tus impresiones y cómo lo has sentido tú. Sí, efectivamente, Tony. Fuimos a la Playroom de Sony a conocer el juego de parte de los desarrolladores y de los productores, que además nos explicaron todos los cambios que había respecto a las anteriores entregas. Y efectivamente, es un juego de lucha. Como bien nos contaron Koji Nakajima y Hiroyuki Kaneko, nos dejaron allí solos alegremente para que nosotros pudiésemos disfrutar del juego y enfrentarnos entre sí y con algunos otros compañeros youtubers que hay por ahí. Bueno, además echaron un combate entre ellos y se nota que pilotan. Bueno, nosotros al final yo creo que también pilotábamos bastante. Algo hicimos, algo hicimos. Claro, el juego al fin y al cabo ha salido de ellos. No literalmente, pero sí. También nos explicaron que el juego tenía su propio modo historia, atentos a los spoilers, porque nos enseñaron un combate que tendrán la misma dificultad que los propios de la serie. Ahora sí, Víctor, pasamos a la acción porque One Piece Burning Blood ofrece combates de 3 contra 3, donde tú eliges 3 luchadores y 3 habilidades que se irán activando en función del orden que tengan elegidos los luchadores. Aquí toca saber elegir la mejor combinación para arrasar con tu rival. No es lo mismo luchar contra ti que luchar contra The Symphony, que también está por allí. Cada luchador tiene su golpe final, su transformación, que tampoco es muy difícil de ejecutar, sino apretando el R3 y L3, entrábamos en una especie de modo y nos convertíamos en un ser supremo, un ser diferente, dependiendo de la habilidad de nuestro personaje. Había uno que, por ejemplo, se convertía en un dinosaurio que arrasaba con todo lo que había en el escenario. Y de repente, pues una partida que parecía ganada, se daba la vuelta porque tenías una transformación muy increíble. Y eso sí que me gustó, porque sin tener ni idea del juego, que estábamos ahí por primera vez probándolo, hicimos combates muy espectaculares. También en medio del combate podrás cambiar de luchador y sorprender al rival, dándole un gran dinamismo al combate y sabiendo cómo aguantar a cada personaje para evitar que se vayan cayendo. También los escenarios, Víctor, se podían destrozar, o sea, podíamos destruir el escenario casi completamente, lo cual molaba un montón. Y los personajes, en función de quiénes fuesen, tenían habilidades de fruta del diablo, que ya sabes que son tipología y que, por ejemplo, Sabo, Ace, Enero, Crocodile, te permiten anular los ataques físicos y cruzar el campo de batalla como fuego, como rayo. Luego están los ataques haki, que podrán anular la guardialogia. Entonces, ahí ya tienes que adivinar cuándo está utilizándolo, cuándo lo usas tú, usarlo en el momento perfecto. Y los ataques que me gustaban mucho eran los ataques de los personajes de apoyo. Sí, bueno, me comí todos prácticamente. Y antes de que me digas qué te parece, Víctor, yo creo que hay que destacar que visualmente se ve, bueno, aparte de que se ve en alta definición, evidentemente, pero que lo vemos como si fuese casi un capítulo de la serie, ¿verdad? Una vez estábamos transformados, a ti te gustaba mucho cuando nos convertíamos, ¿no? Sí, sobre todo en cuanto te transformabas, la parte del finisher, es decir, de ese golpe final, producía a sí mismo una especie de animación que parece la serie, o sea, es impresionante. Así que recordad, chicos, que lo tenéis el 3 de junio en PlayStation 4 y en PS Vita, con dos versiones diferenciadas, y estoy deseando yo echarle el guante. Sí, yo también, la verdad es que no sé en qué consola le voy a echar el guante, porque la verdad es que para ir en el metro viene muy bien, hay que echarse unos combates, así que estoy todavía en duda. Bueno, chicos, gracias por venir, gracias por estar, gracias por ver, like, favoritos y todo eso, esto es Conexión PlayStation. ¡Chao!